Música Viernes de la 21 semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo del 1 al 13 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a aquellos diez jóvenes Que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellos eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas Pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo Las previsoras en cambio llevaron cada uno un frasco de aceite junto con su lámpara Como el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo Salgan a su encuentro Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes Y se pusieron a preparar sus lámparas Y las descuidadas dijeron a las previsoras Denos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas se están apagando Las previsoras le contestaron No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo Mientras aquellas iban a comprarlo Llegó el esposo y las que estuvieron listas Entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero él les respondió Yo les aseguro que no las conozco Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta parábola exclusiva de Mateo Se refiere a la segunda venida de Jesús Describe la situación de los que viven en la esperanza En tiempo intermedio Entre la resurrección y la parucía El reino de los cielos es comparado No con diez jóvenes Sino con la celebración solemne de una boda El centro del mensaje es la necesidad de preparación Dos hechos suceden El retraso del novio y el sueño de las que esperan La insensatez de las jóvenes necias No es que se hubieran dormido Todas se durmieron Sino que no iban preparadas para su misión No habían contado con un posible retraso del novio Y por eso no tuvieron aceite suficiente La negación de las jóvenes prudentes a compartir el aceite Es un rasgo parabólico para hacernos comprender Que la preparación requerida es personal Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Nº 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano No vale apoyarse en la fidelidad del otro La respuesta del esposo indica que las jóvenes necias Representen a quienes están en la comunidad de los fieles Pero carecen de entrega auténtica Y por lo tanto no están preparadas Por lo tanto estén atentos Dice Jesús Es una advertencia para que permanezcamos constantemente fieles Y entregados a poner en práctica Las enseñanzas de Jesús Israel, al menos sus dirigentes No supieron estarlo Y desperdiciaron la gran ocasión de la venida del novio Jesús, el enviado de Dios El que inauguraba el reino y su banquete festivo La parábola no es una amenaza para estar preparados para el juicio de Dios Se celebra un banquete Ni es una exhortación ética para ser generosos Con quienes piden un poco de aceite En el banquete de bodas Que es la presencia de Jesús en esta vida Entran los que viven preparados para eso Los que hicieron el bien a los pobres Los que fueron sencillos y humildes Las jóvenes invitadas Que finalmente no entraron en la boda Tuvieron una equivocación fatal Ellas se vieron como las preferidas y escogidas Y por eso se sintieron seguras No les importó la falta de aceite El hecho de sentirse las elegidas selectas fue su perdición El aceite del amor es abundante en la vida De manera que si el Señor tarda Tendrá suficiente para salir al encuentro con Él La vida es hermosa Pero es mucho más cuando es este Se transforme en gozo y felicidad eterna Vivamos siempre preparados Pues al final nadie puede prestarnos su aceite Hay momentos en la vida en que nadie puede hacer por ti tu parte Al final eres tú quien afrontas tu encuentro con el Señor Cuando celebremos la Eucaristía Jesús nos dice El que me come tendrá vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Si hoy fuera el último día de tu vida en la tierra Estarás preparado Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones